¿Te gustaría conocer uno de los primeros juegos de mesa que puedes ofrecerle a tus hijos o a tus alumnos? ¿Sí? Pues quédate en el vídeo porque vamos a ver Little Cooperation. Hola, soy Malena Martín de aprendiendomatemáticas.com y en el vídeo de hoy te quiero mostrar uno de los primeros juegos de mesa que puedes tener para niños pequeños. Bueno, se trata de Little Cooperation y es dentro de una gama de juegos que todos empiezan con Little de la casa de Ijeko que aquí arriba te voy a dejar otro vídeo que ya hice sobre uno que se llama Little Circuit y son juegos con unas normas muy sencillitas pero con una estructura suficientemente atractiva para que nos apetezca también jugar con nuestros hijos. Evidentemente lo puedes tener en el aula porque estos juegos lo que están potenciando en este caso es el trabajo en equipo pero además también el seguimiento de normas el relacionar pues los símbolos, los iconos que salen en el dado con los personajes que aparecen en el juego esperar turno... Hay muchos beneficios que están asociados a jugar a un juego de mesa. Entonces sí que es verdad que si lo vas a tener en un aula pues quizá el primer año o tres años sean demasiado pequeños pero es un juego de dos y medio a cinco entonces en el segundo o tercer año de infantil yo creo que sí que es bastante apropiado. En casa como están con nuestro acompañamiento pues los niños desde dos años, dos años y medio pueden poder jugar a pueden jugar a pueden jugar a él no entonces voy a presentarte el juego el juego tiene unos personajes muy simpáticos de goma o sea como los típicos que están en muchos de los juegos infantiles entonces tenemos nuestro pingüino, tenemos este lobito, el conejo y el oso ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo del juego? Primero el tablero es simple, sencillísimo, tenemos dos partes de aquí van a partir los animalitos y el objetivo es llegar aquí que es el iglú, que es la casa entonces vamos a colocar a todos los animales en el sitio de origen y aquí en medio hay un puente hay un puente que tiene estos pilares que habremos de colocar para aguantar el puente bueno entonces, los animales van a pasar de este lado a este lado pero tienen que pasar por el puente obviamente y tenemos un dado que tiene tres símbolos diferentes o sea están repetidos, hay dos caras con el mismo símbolo hay un símbolo que es el puente y entonces cuando un animalito está aquí y nos sale puente puede ir aquí si el animalito estuviera aquí y nos sale puente no se mueve del puente otro símbolo es iglú para poder utilizar el movimiento de iglú el animal tiene que estar en el puente entonces nos sale iglú, pues se puede mover el iglú y ya está en casa y cuando nos sale el símbolo de hielo entonces aquí tenemos que quitar uno de los pilares evidentemente si quitamos los del medio pues se nos mantiene el puente hay que tener mucho cuidado y elegir muy bien cuál de los pilares vamos a quitar entonces el juego es cooperativo por lo cual aunque el dado se tire por turnos en cada turno todos tienen que pensar cuál es la mejor opción qué animales vamos a pasar de aquí, qué animales vamos a pasar aquí y qué pilar vamos a quitar por ejemplo empezamos nos sale hielo entonces tenemos que quitar, voy a quitar este pilar de aquí espera que aquí no tengo maniobra ahora, tiramos el dado otro hielo, quitamos otro sí, también podemos quitar este de aquí y se nos va a aguantar ¿vale? o sea lo de cooperativo no sólo influye para que todos tenemos que pensar en pasar a los animales sino también que si se nos cae el puente pues todos habremos perdido ¿no? entonces es este trabajo en equipo que estamos fomentando entonces por ejemplo si sale puente pues pasaríamos el muñequito aquí y luego si sale otro puente pues pasaríamos otro muñeco claro, también hay que tener cuidado dónde ponemos los muñecos porque lo que no queremos es que se nos caiga el puente y finalmente si nos va saliendo iglú los pasaremos aquí bueno, ves que las normas son sencillas sólo nos pueden pasar tres cosas pero cada una de esas tres cosas está secuenciada es decir bueno, dos están secuenciadas no podemos pasar al iglú sin haber pasado antes para el puente entonces esto piensa que también funciona como una serie temporal estamos aquí pasamos al o sea, si esto es A luego B y luego C entonces este juego también lo que está haciendo es desarrollando esta noción de temporalidad o esta noción de orden tan necesaria para cosas como la cadena numérica o el concepto del número yo creo que es un juego muy interesante todos los de esta gama pues tienen unos beneficios diferentes pero en global podemos decir que son los primeros juegos de mesa que desarrollan habilidades como la observación concentración en los niños pequeños si este juego te ha gustado recuerda que cada semana publico un nuevo juego un nuevo vídeo material con el objetivo de trabajar y desarrollar capacidades lógicas y matemáticas en los niños y las niñas y te animo a que te suscribas nos vemos entonces en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!